Este programa llega gracias a Securex. Si vas a cambiar dólares, hazlo rápido, seguro y de manera digital. Si quieres ahorrar en dólares para tu próximo viaje, pagar tus cuentas o empezar a invertir, descarga la app como Securex Perú o entra a www.securex.pe. Utiliza mi cupón TIEMPO por 50 puntos y mejora aún más el tipo de cambio en todas tus transacciones. Gracias Securex, porque juntos cambiamos más. El capitán tenía doble sanción cuando lo expulsaban. Ah, ok. Estaba Hayo también. Claro, no podían. El uso hizo, este lo va a perder. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una nueva edición de TIEMPO MUERTO. Y el invitado del día de hoy, cuatro veces campeón con Alianza Liga. Una jugadora referente de aquella defensa, el Samurai. Cuando viva el ataque, hermano, agárrate, porque más de un gol de cabeza hizo para que delinearan los hinchas blanque azules. Ernesto Lacaki, un placer que estés con nosotros. No me equivoco, ¿no? Mucho gol, un desespero, mucho gol. Más o menos. Pepe Soto me ganaba. Pero te sacaba los penales. Pero ahí intentábamos aportar lo que uno podía hacer, ¿no? Y era una de las fortalezas que uno fue adquiriendo con el tiempo. El profesor Pinto fue clave en ese sentido porque él se quedaba conmigo entrenando 45, una hora, centros, puro centros, puro centros. Y con él empecé a meter goles. A ver, primero te pregunto, ¿qué haces ahora en tus tiempos muertos? Ya no estás en la federación, un tema de menores está volado. ¿Qué estás haciendo en tus tiempos muertos? Bueno, ahorita estamos de vacaciones, disfrutando un poco de la familia. La vez pasada estaba haciendo un poquito de cálculos. Y no sé, uno cuando juega al fútbol empieza profesionalmente desde muy joven. Y después, no sé, empecé a trabajar como entrenador, empecé en la gestión de menores en Alianza. Después pasé a la federación y como que no paré mucho. Entonces hoy estoy disfrutando de la familia, de llevar a los hijos al colegio, de recogerlos, de estar con la esposa, con la familia. Estoy haciendo cosas que nunca había hecho. Disfrutando de los amigos, un día y una tarde con ellos. La verdad que la he estado pasando bien, pero a la par también estoy viendo un proyecto personal. De repente más adelante te puedo contar un poquito. A ver, vamos a retroceder el tiempo. Tus inicios. ¿Cómo fue tu infancia primero? De chico siempre quisiste ser futbolista. ¿Te diste cuenta de grande? ¿Cómo nace esta pasión por el fútbol? Yo creo que todos niños sueñan con jugar al fútbol. En el barrio, jugando, en la calle. Hasta más o menos los 12 años que ya pasé a la ELU, al club social de la ELU. Entonces ahí hay selecciones de menores. Comencé a jugar ahí. Era algo que soñaba siempre de chiquitito. ¿Hoy cuándo puedo jugar en la ELU? Ahí hice todo mi proceso formativo hasta que me convocaron a una SU-17, que se jugó un sudamericano aquí en Lima. Terminé de jugarlo y me di cuenta que de repente por ahí podía ser el camino, porque ya estaba saliendo del colegio. No sabe si estudiar, si jugar, o las dos cosas. Entonces ahí yo creo que fue el punto de quiebre en el cual dije, quiero intentar por aquí, por el fútbol. ¿Y cómo llegas a la Alianza? Después jugué en la ELU, la Liga de Pueblo Libre. Ascendimos hasta segunda división. Jugué un año segunda. Armaron una selección de segunda, que jugábamos partidos amistosos con equipos profesionales como Muni, con la U. No sé con quién más hicimos. Pero en ese partido con Municipal, ahí me ve Titín Drago con el Chino Rivera. Y me dicen, oye, el otro año no quieres ser parte de Municipal. Ahí paso al Muni. Juego dos años. Siempre agradecido a este club que me dio la posibilidad de... Es el que te abre las puertas en primera. Así es, así es. Y que me muestra al fútbol profesional. Y después ya Macías es el que me busca para ir a Alianza en el año 2000. A un año del centenario. Así es. Y la presión, ¿qué tal? A ver, porque uno se engañe porque se pone a ser hincha de 1. Y no es lo mismo de llegar a jugar a Municipal, que jugar en Alianza, un estadio lleno. Y un año previo al centenario. En el 2000, campeón a la U. Sí. Eso fue una de las grandes cosas que aprendí en Alianza. Porque al principio solamente quieres ser futbolista profesional. ¿No? Quieres jugar, quieres ganar tu plata. Quieres comprarte esto, lo otro. ¿No? Ser famoso. Hasta ahí puedes llegar tus metas, tus sueños. Pero llegar a un club como Alianza, eso no alcanza. ¿No? Yo quiero ser titular. Eres titular, pero eso tampoco alcanza. Vi una de las entrevistas que tuviste con Marco, ¿no? También. Entonces, en un club como Alianza, como la Hugo Cristal, los títulos, ¿no? Son los que, de alguna forma, son los objetivos que te marcan la gente, los dirigentes, tus compañeros. Ese año llegan jugadores de mucha jerarquía, de mucho oficio. Llega Marco, que ya había ganado tres títulos siendo joven. Llega Sidio, llega Paliña siendo campeón intercontinental. Llega Pepe Soto, ¿no? Llegan muy grandes jugadores de mucho recorrido. Y eso te contagia. O sea, que no basta que jueguen y que juegues bien, sino hay que ganar. Te traían defensores, te traían compañeros, pero siempre jugabas tú al final. Siempre decían eso, ¿no? Es la verdad, o sea, yo recuerdo que venían uno, otro, otro, pero en general siempre el Chiro era acá y jugabas. Hasta mi misma familia me decía, ¿no? Oye, ¿por qué no te vas a otro club, no? Donde te aprecien un poquito más, donde te consideran un poquito más. Pero yo siempre creía que, oye, si tú no crees realmente que puedes titular, mejor das un paso al costado y buscas otros rumbos, ¿no? Pero yo sentía que podía, ¿no? Luchar y pelearme por un lugar. Y bueno, eso es una cosa también que te enseña el fútbol para la vida, ¿no? La constancia, la perseverancia. 2001, 2003, 2004, 2006. Años gloriosos, alianza campeonando y tú como jugador y capitán incluso. Así que una bandelada importante el equipo. Sí, en seis años conseguimos cuatro títulos. Es bastante. Yo después de retirado he ido al estadio, he ido a ver alianza. Y te sorprende, ¿no? A veces, ¿no? A uno se sorprende a sí mismo, ¿no? De, oye, yo he estado ahí en ese momento, yo he podido, ¿no? Este, jugar una final. Este, he podido estar ahí dentro del campo con tanta gente, con esa presión. Anotar una final. Sí, esas cosas, pues, ¿no? Entonces, este, no soy de vivir mucho del pasado. Este, pero ahí te das cuenta un poquito, ¿no? El contexto, la dimensión en la cual te has podido desarrollar y, obviamente, uno se siente orgulloso, ¿no? ¿Cuál fue el título que más disfrutaste de esos cuatro? El 2006, seguramente, porque ya estaba un poquito... Vino con gol, vino con gol, vino, este, estaba de capitán, ¿no? Este, logré levantar la copa. Obviamente estaba acompañado muy bien, acompañado con Pepe, con Jairo, ¿no? Este, incluso la apertura, yo la cinta se la di a Pepe, para que él recibiera la copa, porque tu liderazgo, obviamente, era sumamente importante en esos títulos, ¿no? A pesar de que, ya, de repente, no era mucho de participar en los partidos. Este, pero todos esos componentes hacían que ese año haya sido un título especial, ¿no? Ahora, se toma bien lo que voy a decir. Yo, como lo veo a la calle como capitán de Alianzal, le digo, ¿por qué? Porque tú eres perfeo y bajo, súper tranquilo. Y muchas veces uno dice, el capitán, y gritar, putear a los compañeros. No era tu perfil, pero a pesar de eso, fuiste capitán de Alianzal. Y creo, como, ¿se puede mantener un perfil tan bajo, por así decirlo, ser capitán de un equipo? Hay diferentes tipos de liderazgo, creo yo. También, yo no he estado muy de acuerdo con algún tipo de liderazgo, que se yo, que vende humo y que levanta, que se yo, ¿no? Y hace gestos para que todo el mundo te vea. Creo yo, ¿no? Lo que uno tenía que hacer cuando, o sea, lo que te correspondía siendo capitán, se hace y no lo tiene por qué ver todo el mundo, ¿no? Este, aparte creo que fue una de las razones por las cuales se me eligió también, porque, por ejemplo, en esa época, creo que el capitán tenía doble sanción cuando lo expulsaban. Ah, ok. Estaba Jaios también, ¿no? Claro, no podía. Peluso, hijo, este lo voy a perder dos, tres fechas, mejor ponemos al chinito que es un poquito más tranquilo. ¿Qué tal con Peluso? Bien, bien, fue un técnico que, uno de los grandes técnicos que tuve, que no solamente por lo técnico-táctico, sino porque él fue central, él sufría, ¿no? Se retira por lesiones de rodilla. Entonces, había muchas cosas que coincidíamos, ¿no? Empatizábamos. Él me acompañó en esa etapa en la cual, a pesar de que yo, nosotros campeonamos en el 2006, yo no me sentía muy a gusto en el juego, ¿no? La rodilla ya me comenzaba a molestar, ¿no? A fastidiar. No sentía que lo podía hacer como yo quisiera, ¿no? Entonces, esas conversaciones tenía con el profesor. Y, entonces, era importante su apoyo en esos momentos. ¿Cuál fue el mejor técnico que has tenido? He tenido varios, varios, varios. Todos te dejan, ¿no? Es el verso clásico de todos los jugadores, pero todos te dejan algo. Y no lo digo solamente... No, pero hay algunos que no te dejan nada. Yo creo que incluso hasta... Eso se lo dijo a los chicos, a mi hijo, que también juega al fútbol, ¿no? Hasta de los malos técnicos aprendes, ¿no? Porque aprendes a que no te gustaría que te traten como te están tratando, ¿no? De que empatices con el compañero que está sufriendo ciertas cosas. Del enfoque, de la comunicación, de su planteamiento. Todo. Hay cosas por las cuales rescatar, ¿no? Entonces, he tenido desde todo Titín, que me hizo debutar. He tenido al Cholo Sotil, al Lucho de la Fuente. He tenido a Pinto, que me enseñó a cabecear, que me enseñó mucho sobre los aspectos tácticos de la línea defensiva. Un autor y... Un autor y... Pinto obsesivo. Rígido, sí. Rígido, rígido, rígido. No, este... Te da mucho orden, muchos conceptos. Que todos has aprendido algo de esas cosas. Sí, sí. Peluso, todos, Chale. No, eh... Un brófano de Roberto Chale, un abrazo. Sí, así es. Ahora, ¿cómo ves alianza hoy? Es otra alianza. Es una alianza de bonanza. Es una alianza que tiene la billetera ancha. No, claro, está de moda hablar de la billetera. La mía está de gladita. Como chasis. Sí, sí, sí. Como chasis. Hay que renovar el breve tema. No, claro. Entonces, es un equipo de bonanza. Alianza se da el lujo de traer a Hueva. Se da el lujo de traer a Zabac, que es un tremendo golondero de Colombia. Las cosas, ¿cómo las ves de afuera tú? Entusiasma, ¿no? Como hincha, entusiasma. Yo no sé si en décadas no se ha armado un equipo como se ha armado ahora, ¿no? Los míos lo pueden ser. Puede ser, ¿no? Por la jerarquía de los jugadores. Y la jerarquía y la calidad de jugadores depende también de la billetera. Depende de la billetera, ¿no? Y ojalá, pues, ¿no? Se obtengan los resultados que se quieren. Pero lo que más me interesa a mí es que la institución crezca, ¿no? Porque una de las cosas que a veces pasa en la gestión de las instituciones es que a veces los más grandes logros, los más grandes títulos, terminan siendo las mayores cargas también. Pegar problemas. Así es. Ahí es donde comienza el círculo vicioso de endeudarse, de qué sé yo, ¿no? Y a mí me gustaría que esta institución sea cada vez más sólida, que tenga infraestructura. Yo creo que ese paso para ser grande a nivel internacional para Alianza tiene que ver con los espacios para la formación, ¿no? Con los campos de entrenamiento. Te hablaba de la Alianza Buen Ancha. No puedo retroceder. Yo creo que el fondo blanque azul, y lo he dicho siempre, más allá de lo que pasó en el 2020, siempre ha tratado de reforzar la Alianza de la mejor forma. Creo que nadie iba a criticar la llegada de esa o la llegada de Alexi Gómez, porque venía de ser campeonato en sus respectivos equipos, y luego le formarían en el 2020, es parte de él. Pero lo que sí le critico a ese 2020 de Alianza, era la falta de liderazgo. Porque solamente estaba Leao, que era el arquero, y estaba Rinaldo, que estaba lesionado. Rinaldo no podía jugar. Después había jugadores que, la verdad, estaban en una fiesta. Que no sabían, no eran conscientes de lo que se jugaba, que lo digo. Digo, ¿crees que faltaron líderes en la Alianza en el 2020? Yo no creo, porque ahí estaba Leao. Yo lo conozco a Leao, yo juego con él, y yo creo que estaba Rinaldo. Había gente de peso que ya tenía años en el club también. ¿Y cuál fue el problema entonces? El técnico que se le quería que salgan jugando siempre, que no entendía... Yo creo que puede haber muchos factores. Uno puede ser eso. Ahí como institución también tú tienes que definir bien cuál va a ser tu estilo, cuál va a ser tu estrategia, cuál va a ser tus perfiles de jugadores, cómo vas a componer tu equipo de fútbol para enfrentar los torneos. Y no se veía coherencia. Los que creo que para que haya resultados deportivos en una institución tiene que haber coherencia entre tus objetivos, entre tus visión, tus valores. En tus acciones. Y yo desde afuera no se veía. Y lo que pasa, que también nos ha pasado a nosotros, el 2008, que teníamos que operar el descenso con Alianza, también podía haber pasado que no salváramos la categoría y no por ausencia de liderazgo, porque no había gente más comprometida como el Pato, como el Marco en ese entonces, como Forsyth, había gente comprometida. Pero llega un momento en que tú tienes que ir distinguiendo también en qué parte del campeonato estás. Es más difícil pelear el descenso que el título. Sí, es muy difícil. Entras en un hoyo que a veces es difícil salir, a veces te cuesta reconocer. Estamos en Alianza, estamos en equipo grande y tenemos que luchar por el título. Pero te estás hundiendo, te estás hundiendo y juegas a querer ganar y no tienes que jugar a querer ganar, si no tienes que jugar a no perder. Y le pasó Alianza en el partido con Melgar. Yo no sé si recordás, en la pandemia le pasa Alianza que le gana Melgar, si no me equivoco es Melgar, si no me falla, le gana Melgar, que al día se estaba peleando el descenso, y sale el directivo y dice, no, estamos peleando el campeonato. Claro, y ahí equivocas el mensaje. O sea, equivocas el mensaje porque estás peleando el descenso. Y a ver, conversando contigo, Revaleta acá nos decía, quizá lo que hicimos cuando peleamos el descenso fue ser conscientes que estamos peleando el descenso. Es lo primero que tienes que hacer. Es el primer paso. Es el primer paso, claro. Y dejar de perder. Quizá tenía que dejar de perder. Alianza tenía que sumar un punto, al final era un punto, no era un punto al final, porque obviamente en el transcurso se terminó siendo un punto. Pero no paró de perder. Entonces tienes que muchas veces, y yo también, soy partidario y no sé si lo compartes, yo no creo en los técnicos que se cierran con una idea. Es el técnico que te dice, yo quiero morir con las botas puestas. Bueno, yo prefiero no morir, pues. O sea, ¿por qué voy a morir con las botas puestas? No, me prefiero no morir. Yo también entendí, por ejemplo, con Amet, que lo he dicho siempre, no lo conozco, debe ser un muy buen perro, una muy buena persona, ahora está dirigiendo a Gravo. Así es. Está Gravo, le deseo lo mejor. Pero en aquel momento, yo la verdad no entendía cómo no era consciente que su equipo no podía salir jugando. Y está, y lo tenía. Perdón, Amet no, Salas. Perdón, Mario Salas. Perdón, Mario Salas. Perdón, Daniel. Era contigo. Era con Mario Salas. Bueno, ahí se le pegó. Así es. Claro, estaba empecinado en salir jugando. Sí. Sí, y yo también coincido contigo. Hoy está muy de moda el tema, y se ha instalado este concepto del modelo de juego, que nosotros estamos identificados con tal modelo de juego, que yo represento tal identidad de juego. Y no necesariamente. Hay que saber cómo se juega, dónde se juega, contra quién se juega. La estrategia también es importante. El resultado es importante dentro de este juego. Uno juega para ganar. Te voy a decir una frase que es muy polémica, me causó muchos problemas, que la dije la vez pasada en Twitter. Guardiola le ha hecho daño al fútbol. Y muchos saltaron y dijeron, está loco, Guardiola es el mejor técnico de la historia del fútbol. No, no. Para mí es uno de los mejores técnicos de la historia. No sé si es el mejor, pero hizo creer a muchos que se puede jugar como juegan los equipos de Guardiola. O sea, no es culpa de Guardiola, claramente, ¿no? Pero hay técnicos que creen que sus equipos pueden jugar como juegan los equipos de Guardiola. Y no tienen las herramientas para hacerlo. Eso ha pasado siempre, ¿no? En la historia del fútbol. Con Menotti, en su momento. Con Menotti, con Mauriño. Se comienza a generar modas, tendencias, referencias por los resultados. Pero es importante, creo yo, ¿no? Y eso pasa incluso en menores, con el tema metodológico, ¿no? Creemos que podemos ser como Alemania, o, ¿no? Que creemos que podemos ser como Argentina y queremos traer el método que funcionó en tal sitio aquí. Y no encaja. No encaja. Tenemos una realidad totalmente distinta, ¿no? Entonces, ahí es donde tiene que estar la inteligencia, creo yo, ¿no? De las personas encargadas, ¿no? ¿Te gustaría sentirte cómodo y fresco todo el día? Usa zapatillas Ultralon, ultra resistentes, ultra flexibles, perfectas para toda ocasión. Visita nuestra web www.ultralon.com.pe y descubre todos los modelos disponibles para hombres y mujeres con envíos a todo el Perú. Me hablaste de menores. Tienes experiencia de menores, claramente. Tuve la oportunidad de ir a estudiar a Argentina para ser entrenador de menores en la escuela de la AFA. Ah, mira. Qué bueno. Y aprendí algunas cosas. Yo nunca he sido, nunca he querido ser técnico. Siempre lo he dicho. Lo fui a estudiar como aprendizaje para poderme desarrollar en el fútbol como periodista. No he querido ser técnico de menores nunca. Pero lo dijo Areca hace poco y es algo con lo que coincido y no sé si tiene la misma opinión. ¿Sientes que se está mecanizando el chico con el tema de dos toques? ¿Le estamos quedando inventiva a los jóvenes? Eso mismo que tú ves con el guardiolismo a veces se traslada también al fútbol formativo. Entonces ves muchos mensajes, escuchas muchos mensajes en los técnicos como que rápido, a un toque, a dos toques. Y se le va cortando al chico esa capacidad de entrar a los duelos, a la improvisación. Que es algo que creo yo es lo que desequilibra. En el fútbol de hoy también. Hay que hacer de los deportistas capaces de entrar a duelos, duelos tanto ofensivos como defensivos. De uno contra uno. Así es. No necesariamente para llevártelos a través de un dribbling, sino porque en algún momento tienes que cubrirla para tener un segundo más y apoyarte en otro. Pero esas fricciones, esos duelos se cortan desde muy pequeños. por estos mensajes que se dan a veces a los chicos. Tú has estado adentro. No sé si tengas la respuesta, pero te tengo que hacer la pregunta. ¿Por qué somos tan malos en divisiones menores? ¿Por qué se trabaja tan mal en el fútbol de hoy? ¿Porque lo ven como un gasto y no como una inversión? ¿Fuimos el último país en la pandemia en Sabra o Menores? Sí, yo estaba ahí de director de menores en todo ese tiempo. ¿Y por qué? Porque también éramos otra realidad. Los colegios ni siquiera habían iniciado. Los protocolos que se nos exigía para reiniciar el fútbol de menores eran muy grandes, demasiado costosos. Para decirte, mira, los equipos que más invierten en menores aquí en el Perú son los que más se demoraron en iniciar. Y no por un tema de la federación, sino porque sabían los estos clubes lo que les iba a costar reiniciar el fútbol. Entonces me estás diciendo que lo ven como un gasto y no como una inversión y no les interesa. No necesariamente, porque hay que ver bien, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una inversión, pero una inversión medida también a tu realidad y a las referencias en el tiempo de las que tienes. Porque, no sé, este ejemplo se lo he dicho también a algunos de estos colegas. Esto pasó no hace mucho en algún club grande donde viene un jefe de la técnica y le dice tenemos que invertir 2 millones de dólares al año en menores. ¿Y por qué? Porque vamos a ganar 4 millones vendiendo 2 jugadores al año. ¿Cuál es tu referencia para decir que vas a vender 2 jugadores a 2 millones cada uno? No hay sustento que te diga que lo vas a poder lograr. Porque, lastimosamente, nuestra realidad hoy dice que nuestros jugadores hoy más o menos en promedio valen 800 mil dólares. Entonces, sí, hay que invertir pero midiendo también tu retorno. ¿No? ¿Por qué el Independiente del Valle sí lo puede hacer, por ejemplo? El Independiente del Valle es un equipo que se nació de la nada. Por lo que no es un ejemplo. El Independiente del Valle es un equipo que se ha dado de lujo incluso hasta hacer un estadio que no tenía. Entonces, ¿por qué ellos...? Y tú sabes que su inversión es mucho más baja que algunos clubes nuestros. Eso te iba a decir. La inversión de ellos era mucho menor. Si no es un tema de trabajo. O sea, Independiente del Valle es un tema de gestión, ¿no? Es un tema de gestión. Eso es lo que tú tienes que ir viendo y midiendo, ¿no? O ya, yo puedo invertir esto pero creo que voy a ganar tanto, ¿no? Ellos invierten tanto porque saben que sus jugadores pueden valer dos millones, dos millones. Y compran y vendan porque tú ves el equipo que fue campeón de la Sudamérica hace unos años y el que acaba de ganar la recopa y tiene la mitad del equipo nuevo. Así es. Sí, sí. Tienen una materia... ¿Pero qué es visión? Tienen una materia prima muy valorada en estos tiempos, ¿no? Pero en el Perú hay jugadores que lo hacen bien. También, también, también. Después hay ciertos vacíos, ¿no? Que también tenemos que mejorar sobre la infraestructura, ¿no? Pero yo tengo una pregunta. El 98% de los equipos que hoy juegan en todos los torneos de Copas Federación y menores tienen que alquilar campo. Ninguno tiene campo propio. Entonces, ¿eso qué hace? Que tengas que priorizar tener volumen de cantidad de chicos. ¿Y por qué se le permite... Se le permitía porque ya no hay. A los equipos de provincia cuando había la bolsa de minutos agarrar jugadores de otros equipos. ¿Por qué no se les exigía que se hagan de su región, por ejemplo? ¿Por qué? Es una pregunta hoy difícil de responder, pero muchos de los equipos grandes que tienen un mayor volumen acá en Lima, que tienen mayores recursos para generar y formar al talento, son los que proveían a estos clubes en provincia, ¿no? Tienen su lado negativo, pero también tienen su lado positivo, porque muchos de esos chicos que tenían ciertas condiciones podían tener ese espacio en provincia de una manera mucho más viable y factible. Y eso depende de cada estrategia, ¿no? Depende de cada política. Tú no te puedes meter tanto, ¿no? en la gestión de cada club. O sea, si hay una institución que parte de sus políticas en la promoción de jugadores jóvenes, bueno, entonces, dentro de sus estrategias tendrá que ser una buena formación. Puede ser que en el corto plazo estén trabajando en su sistema formativo, pero en el corto plazo necesiten proveerse de jugadores que estén un poquito más hechos. Entonces, uno no puede entrar a esos tipos de parámetros, ¿no? Porque puedes caer en el error de terminar poniendo jugadores que no estén listos, ¿no? ¿Tú estabas a favor de la bolsa de minutos? Sí, no. Nosotros, yo no estoy nada de acuerdo en la bolsa de minutos como una única estrategia para la promoción de jugadores porque se veían ciertas... ¿Tú sabes que a mí me costó entender eso? Porque Juan Carlos era muy crítico de la bolsa de minutos y trabajando en la federación les apoyaron la bolsa de minutos. Me parecía contradictorio, la verdad. Sí. ¿Cuál era nuestra idea? ¿No? Y que se aprobó al final y estuvo dentro del plan de las reformas, ¿no? Que anunció el presidente. Era, nosotros eliminamos la bolsa de minutos, o sea, al principio querían eliminar la bolsa de minutos sin nada a cambio. Entonces, yo como este, director de menores, oye, no me quites la bolsa de minutos porque me quiere quitar la bolsa de minutos. Tiene 15 años, muchos de los jugadores que fueron al mundial debutaron con la bolsa de minutos. pero en cuestión de menores no dio resultado alguno. hoy me siento ultra decidido, ultra fuerte, ultra activado, ultra creativo, hoy me siento ultra long. O sea, te doy la de que los jugadores debutaron con la bolsa de minutos. Y sumaron, comenzaron a sumar. Pero ahora, pero a nivel de... Así es. Sub-20, 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 sub-17, un desastre. Así es. Y eso no hizo que los equipos trabajaran bien en menores, que trabajaran bien en sus reservas. No fue una solución. Así es. Se trató de buscar algo para que fuera solucionable y no lo fue. Así es. ¿Y cuál era nuestra propuesta? Que al final se aprobó. Quita la bolsa de minutos, pero limita la cantidad de jugadores por registrar por cada equipo. Esto es una de las cosas que nosotros aprendimos cuando fuimos a Pachuca. Por ejemplo, Pachuca tiene una política técnico que viene. Oye, por si acaso, acá solamente puedes contratar 22 jugadores. ¿Y qué pasa si me lesiona uno? Divisiones menores. Tienes que jalar de tus reservas. Fuerzas básicas. Entonces, se genera una promoción. Indúces a que se genera una promoción. Entonces, bajo esa referencia, bajo esa lógica, nosotros dijimos ya, bueno, quitamos la bolsa de minutos, pero con un límite de registro. Nosotros queríamos 25, pero se llegó a 28, creo, 28, 29, y que va a bajar el próximo año a 27. ¿Eso qué va a generar? Una promoción de jugadores mucho más natural, progresiva, y que, oye, por si acaso, tu número de jugador número 29, 30, va a ser de tus visiones menores. Así que, preocúpate en armar bien tu reserva y tu pre-reserva. Ok. Entonces, creo que era una reforma que mejoraba todo el sistema, ¿no? ¿Tú quieres ser entrenador? No. Técnico de fútbol. De repente, en algún momento, no, 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 al corto plazo, no. Yo siento que mi vocación es la formación de menores. ¿Por qué se contrató un técnico que había sido entrenador, que luego había sido jefe de una unidad técnica, que ahora es nuevamente entrenador? O sea, el técnico de menores, ¿no tienes un formador? Este... Eso lo hay que conocer, ¿no? Lo que pasa que creo que a veces uno de los errores que caen en las instituciones es que creen que los problemas del fútbol se solucionan con fútbol. Y no es así. Y no es así. O sea, el trabajo de menores no es igual a ser probado. Primera. Así es. Yo creo que los problemas de fútbol se trabajan desde la gestión, ¿no? Y los problemas de menores se trabajan desde la gestión de menores, ¿no? Este... Te voy a poner un ejemplo. Pero yo no estoy criticando ni nada, las tomas de decisiones. Yo solamente estoy diciendo mi punto de vista. Yo se puedo hablar literalmente porque no estoy cas... O sea, no he pertenecido. No estoy... No estoy... No estoy... No estoy... No estoy... No estoy metido en el medio. Vivas, a mí me cae muy mal porque le voy a decir que a mí Claudio Vivas me parece un niño muy antipático, malcriado y todo lo demás. Tengo que reconocer que es un muy buen trabajo de menores. En primera división le fue mal en siempre, ¿ya? O sea, no lo recuerdo triunfando, pero en trabajo de menores, en Boca, en los equipos que he estado, lo hacía muy bien. Jorge Grifa, también técnico de Neuris en su momento, también lo hacía muy bien. Y yo no entiendo por qué cuando se va a buscar un técnico de menores, van y traen... Te pongo un ejemplo. Daniel Amén. Un ejemplo cualquiera. Yo no sé si a MET había trabajado antes de ser menores, pero el recuerdo que yo tenía MET era dirigiendo a Cristal. Luego, dirigiendo, siendo algo en Alianza, directivo, no tenía claro el cargo. Luego, fue técnico de Alianza. Entonces yo digo, nada contra mí. Lo pongo en nombre particular porque fue lo que pasó acá. El técnico de menores no tiene que ser un entrenador especializado en menores que conozca la formación. Ahora está Pablo Segarra. Estoy contento de que esté Pablo. Porque Pablo Segarra, que también dirigió en primera, que no le fue bien, lamentablemente, su currículum en división de menores en general fue bueno. Fue una muy buena labor en menores en general. Y yo creo que él quizás no es lo mismo llegar a un jugador profesional que llegar a un chico. Entonces yo digo, se tiene que primero solucionar ese tema. Sí, obviamente, ¿no? Ahí, en el fútbol pasa mucho lo que también en la política, ¿no? El populismo, la demagogia, vende más de repente, ¿no? O sea, es que este técnico tiene experiencia que ha salido campeón en primera, ya aquí, y allá, va a trabajar en la SUL-20. Y no necesariamente, ¿no? Este, es lo mejor para mejorar el trabajo formativo, ¿no? Este, pero, como te digo, es una medida mucho más populista, ¿no? Que de repente para la prensa y para la gente tiene un impacto mayor, pero no necesariamente sea la mejor para el trabajo formativo, ¿no? Estuviste en Alianza en Menores y durante tu gestión se vendió Aldair Fuentes. Sí, a España. Sí. Te pregunto, nombre propio, Aldair Fuentes porque regresó y luego no le fue tan bien en Alianza, de hecho, se apresa. ¿Por qué el futbolista peruano en muchas situaciones va al extranjero y regresa tan rápido, tan pronto, ¿por qué no le cuesta adaptarse o le cuesta destacar? Creo que no solamente tiene que ver con el trabajo formativo, tiene también con el tema cultural, la idiosincrasia, nosotros vinimos de una sociedad muy paternalista, ¿no? Y que extrañamos el abrazo familiar, ¿no? Sí, todos queremos a nuestra mamá que nos cocina, que nos atiende, la comida, nuestros amigos, ¿no? Y Argentina con las pensiones nos saca ventaja con eso, ¿no? El tema de las pensiones en Argentina nos saca ventaja con eso porque los chicos muchas veces se van de casa muy temprano para vivir en las pensiones y los hacen más a ver, ¿no? Sí, pero bueno, acá también en Alianza teníamos una pensión, ¿no? Aldair viene de Episco, ¿no? Obviamente está tres horas, pero él también tenía que vivir lejos de su familia, madurar, pero bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo... Cada caso en particular. Así es. Ahora, yo soy muy crítico con el ver en el extranjero que todo lo que sea extranjero nos mire por arriba de la... O sea, es como ir a jugar al extranjero hermano es como top, ¿no? O sea, yo mañana me voy a jugar al Veracruz de México. No, claro, jugar en el Veracruz de México es diez veces mejor que jugar en Alianza en la U-Cristal. Me como siete todos los partidos, ojo, Desciendo no me pagan, pero estoy jugando en México, me voy a jugar a Suiza, al equipo RX esa de Suiza, ¿no? No, pero yo estoy jugando en el extranjero. ¿Por qué vemos en el extranjero como si fuera maravilloso? Y cuando los jugadores se terminan perdiendo, lo he dicho, le pasó a Matías Zúcar, le pasó a Vilca, alguien sabe que es la Día del Club de la Bilear que estuvo ahora en el subvenio y no lo agarró. O sea, ¿por qué se ve? ¿Por qué está inculcado y por qué nos han metido en la cabeza que salir del país, o sea, salgamos como del lugar? O sea, está bien, cualquier oferta del extranjero es buena. Bueno, yo creo que todo jugador profesional eso, dar ese salto al exterior. ¿Pero es un salto? O sea, ir a jugar al Carnica de Progacias. Eso es lo que ya tienen que analizar su empresario y el jugador, si es el mejor camino para escoger en esa línea de carrera que se puede haber delimitado. Pero también, eso también creo que tiene que ver con nuestra sociedad y eso pasa mucho con los profesionales peruanos también. Yo supongo que te debe pasar a ti también como periodista, ¿no? Nos las creemos poco, ¿no? Tiene que ver con la poca autoestima a veces que nos tenemos y creemos que lo de afuera es mejor que lo de adentro, que los profesionales son mejor. Yo no tengo nada en contra de los extranjeros, al contrario, ¿no? Entonces, Ricardo, una de las cosas que más nos enseñó cuando estuvimos ahí fue el valorar al profesional, al futbolista peruano, ¿no? Tenemos un montón de carencias, un montón de déficit, pero tenemos un talento único, ¿no? Y él supo incluso valorarlo más que nosotros mismos y lo entendió y vio cómo sacarle también el mejor provecho. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que rescatar, ¿no? En todas las áreas. Cuando practicas deporte es esencial tener una zapatilla que te siga el ritmo. Por eso, elige HOMA. Elige excelente calidad y tecnología de punta al precio que buscas. HOMA, solo por deporte. Volviendo al tema de la selección, fuiste muy criticado con la designación de Robertano. Porque, claro, Gustavo no tenía experiencia en menores. Había dirigido Alianza, dirigió Suyana, pero en menores no había tenido experiencia. No le fue bien. Es parte del fútbol, te puede ir bien o mal. Esto es así. A mí, como de noche, me caía muy bien. Gustavo me caía muy bien también. Conversamos de vez en cuando. Pero, claro, esto se mide más en resultados. ¿Cómo terminó la relación con Gustavo? Mira, yo voy a considerar a Gustavo siempre mi amigo, ¿no? Obviamente, a él no le gustó la decisión. He escuchado, ¿no? Me han pasado sus entrevistas y sus opiniones después de su salida. Pero, igual, o sea, siempre lo voy a querer, siempre lo voy a estimar mucho, ¿no? Y la designación no solamente pasó por una relación amical, ¿no? Él había tenido experiencia con nosotros en Alianza, en menores, en una reserva. Lo había hecho bien, ¿no? conocía en cierto punto el trabajo de menores. Eran sus 20, ya no son tan tan chicos, ¿no? Muchos de ellos ya son futbolistas profesionales. Entonces, creíamos que tenía el perfil adecuado para ello. Pero, bueno, no salieron las cosas como uno quisiera. Tuvimos, obviamente, diferencias en el camino, pero yo siempre separo la parte profesional de la humana y, este, bueno, la estima siempre va a estar. ¿Qué pasó con el torneo sub-18 que se iba a realizar en la federación y que nunca se terminó por hacer? ¿Cuál? ¿Se planteó que se iba a realizar un torneo sub-18? Hasta donde nosotros estuvimos, ¿no? Se había planteado el torneo de reserva y pre-reserva, ¿no? Tengo una pregunta. La no clasificación al mundial trastocó muchos planes. Eliminación con los agres penales económicamente, te digo, pensando económicamente, ¿trastocó muchos planes? Bueno, nosotros no, en la dirección de menores, ¿no? En la unidad técnica de menores, nosotros no veíamos mucho el tema de presupuestos, ¿no? Nosotros nos manejábamos según los presupuestos que la dirección de desarrollo nos daba. Pero escucha, pero tú necesitas una inversión. Desde el punto de vista, este, eh, en la parte técnica, sí se trastocó. Una cosa era el perfil de un, de, de Gareca, otro es el perfil del profe Reynoso, ¿no? Pero, tú me dices, a ver, por ejemplo, nosotros no veíamos la parte económica, ¿no? No, pero a ver, tú me dices, nosotros no veíamos la parte económica, por ejemplo, pero tú quieres hacer un torneo sub-18 y te cuesta 10 y la federación te da uno, ¿cómo lo haces? No, por eso ahí se trabaja en conjunto con la gente del área administrativa, ¿no? Hoy ya, nosotros queremos este tipo de torneo con tal sistema que haya un mínimo de tantos partidos. ¿Y les dieron? A ver, ¿cómo lo hacemos? Hasta ese momento estaba aprobado, ¿no? Y el presidente salió a, lo comunicó, ¿no? Bueno, el presidente también ha dicho que va a haber bar, hermano, y yo soy el perón del bar, o sea, no todo lo que dice el presidente es cierto, o sea, la verdad, dicen cosas que no pasan, todos tenemos límites, ¿no? Claro, o sea, hay cosas que no pasan, pero bueno, está bien, no te voy a meter en ese terreno, pero no es culpabilidad, claramente, ¿no? Pero es innegable, ¿no? Todo el mundo está viendo hoy la problemática de la federación y los sponsors y los derechos de televisión y seguramente, estoy seguro que eso debe haber trastocado los presupuestos de todas maneras, de todas las áreas, ¿no? Claro, imagínate. Hay equipos que son subsidiados, o sea, ¿cómo le pagan el sueldo a Grau, no entiendo? Es una locura. Claro, yo no sé si este, la, este, o sea, porque en lugar de pagar el sueldo a Grau uno lo invierte en es menores, no entiendo, o sea, por ejemplo, Grau, ADT, el de ADT salió a decir que le pagan el sueldo a los jugadores, o sea, claro, lo que yo voy a decir es eso, creo que, bueno, bastante mal se hacen las cosas en la federación, pero ya las critiquen, las vengo criticando a diario, y no es personal, no tiene nada que ver con Agustín, o sea, no llegaron a Agustín, o sea, como digo, respaldo la entidad, se llame Agustín Lozano, se llame Pedro López, o sea, se llame como se llame, siempre hay que refagar la institucionalidad, me encantaría que el pueblo menor es. Y también, o sea, uno como, como cargo que tenía, ¿no?, en la dirección de menores, este, uno tiene que tener una visión institucional también, ¿en qué sentido te lo digo? Este, a veces no me importa por la demagogia, por las medidas populistas, proponer algo que puede terminar endeudando más a la institución, uno tiene que ir también de la mano con lo que se puede y lo que se tiene, ¿no?, para, este, generar a pesar de todas esas carencias, el desarrollo, este, el desarrollo no se necesariamente tiene que ver con plata, nada más, ¿no?, tiene que ver también con creatividad, tiene que ver con propuestas aterrizadas a nuestra realidad y no solamente con, ¿te quedaste con ganas de seguir trabajando? Sin duda, ¿no?, una de las cosas que uno más necesita en el trabajo de menores es tiempo, este, para poder ver los resultados, ¿no? ¿Y cuál crees que fue en ese corto tiempo de chamba tu mayor logro a nivel de menores? Para terminar un poquito, ¿no?, la, 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 la pregunta anterior, este, uno tiene que, obviamente, ¿no?, uno, no, no le echa la culpa a entes externos, ¿no?, uno tiene que buscar cómo hacer sostenible el proyecto y seguramente en algún momento alguna decisión no, no se, no fue bien tomada y que generó la, la insostenibilidad del proyecto, ¿no? Pero, este, ya volviendo a tu, a tu pregunta, este, bueno, dejamos esta propuesta de los torneos, ¿no?, de reserva, pre-reserva, que se aprobó y que estuvo dentro del plan de la estructuración del fútbol, estuvo el tema de, de retirar la bolsa de minutos, pero a cambio de un límite de registros, este, estuvo el tema, todo el tema metodológico, ¿no?, llegó un punto en que construimos algo realmente valioso, creo yo, ¿no?, ya si se usa o no se usa después eso ya es otra cosa, este, pero en cuanto a lo metodológico que fue, lo que más nos pidieron y exigieron, este, trabajamos mucho en cuanto al sistema de captación, que sea lo más objetivo posible, las visitas al, al interior también, ¿no?, esas son las cosas que se pudo hacer, ¿no?, no es excusa, pero de tres años tuvimos dos años, ¿no?, en pandemia, en pandemia, ¿no?, y eso hizo que demoraran muchas cosas, ¿no?, son dos años perdidos, dos años sin poder hacer muchas cosas. pero bueno. ¿Qué se viene para ti en el futuro? Bueno, hoy estoy en un proyecto personal, como te decía, el 98% de los equipos en Lima y a nivel nacional no tienen campo de infraestructura propia, eso genera que ellos alquilen campos, que a veces se priorice el volumen, ¿no?, de cantidad de chicos por espacio, por hora de campo y lo que se está careciendo es de ese entrenamiento específico que necesita cada chico, ¿no?, la formación tiene que ser también uno de los principios de la formación, él es la individualización y a veces por el tiempo, por el espacio, no hay ese espacio. Entonces, estoy armando una propuesta, un servicio que intente cubrir esa necesidad, ¿no?, de entrenamientos específicos que, bueno, tienen una característica para los entrenamientos para que los chicos puedan ir perfeccionando sus capacidades de acuerdo a sus necesidades dentro del campo de juego, ¿no?, en eso estamos trabajando. Samuel, ¿te ves quizás en algún momento vinculado a la mentalidad? Obviamente sería bonito, hemos estado, la mitad de mi vida he estado dedicado a Alianza, pero también me entusiasma este proyecto, ¿no?, mi idea siempre ha sido aportar en el fútbol formativo, hoy estoy fuera del sistema, pero bueno, hay que ver alternativas, ¿no?, y creo que el internet, así como tú, nos puede dar ese espacio también democrático, ¿no?, de crecimiento, entonces, vamos a ver un poquito el producto y el servicio tienen que ver con eso también. Siempre con menores. Sí, en algún momento la gente, tus amigos te tientan, ¿no?, a abandonar tus sueños, de repente puedes trabajar en otros rubros, pero no, bueno, yo siento que mi vocación y todo el tiempo que he trabajado, estudiado, todas las referencias que he ido buscando afuera, adentro, este, hay que aprovecharla. Te agradezco, te agradezco, te deseo lo mejor, ojalá que esta chamba en los menores se vea reflejada porque la verdad que es preocupante ver que nuestra selección le vaya tan mal a los menores, el recuerdo de los Jotitas lo vamos a tener toda la vida porque no tenemos otra selección que compita y creo que ya es momento, ¿no? Ayer repasaba una estadística de los equipos peruanos en Copa de Libertadores y en los últimos 20 años creo que habían 5 clases de cada otro a segunda fase y es vergonzoso, pero o sea, equipos bolivianos, equipos de Venezuela, equipos de Ecuador compiten y creo que nosotros no y eso, para eso se necesita trabajo y gente que quiera trabajar. A mí me ha tocado jugar como 8 Copa Libertadores, ¿no? Si bien, es cierto, tu primera presentación fue, oye, cuatro títulos, sí, pero también tengo la frustración de no haber sido competitivo internacionalmente, entonces todo ese tiempo siempre me he ido cuestionando, ¿no? ¿Cómo hacemos para ser competitivo? Y en este tiempo encontré algunas respuestas que me gustaría compartir, ¿no? La mejor de las suertes. Muchas gracias. Ernesto Lacalle que estuvo con nosotros en tiempo muerto. Este programa llegó gracias a Mi Tercer Lugar Surco, Securex, Ultralon y Parables Coptu. ¡JOMA!